en el municipio de quebrada negra en el occidente de cundinamarca fuimos invitados a presenciar uno de los momentos más emocionantes de colombia bacana el grupo daiba ancestro cultural integrado por adultos mayores de la región nos iba a presentar varias danzas típicas de esta población la cita fue en el parque principal frente a la parroquia de san roque danza la porca del alto esto es conocido como el baile de la polca del alto porque se los nuestros ancestros bailaban mucho la polca hacia el alto de guaduas se vino para acá y nuestros ancestros aquí bailaban mucho ese ese tema esos va esas músicas esos bailecitos los hacían a diario y la presentación continuó con la danza de las artesanías de palmicha esta danza es de el tejido de la palmicha el proceso es conseguimos los cogollos luego hay que procesarlos los cogollos con un cuchillito se abren para sacarle esta parte dura y luego se ripian para poderlos manejar es cocinándolos luego uno los arregla los atada se echan a la olla se pone un proceso de una naranja para que la paja sea blandita entonces se cocina luego después como el que 10 rojo uno dos tres cuatro cinco los vamos despegando colgamos la paja en una cuerdita la paja se seca luego ya llega para el tejido entonces mis antepasados ellos se mantenían con la plática del tejido ellos procesaban sombreros mochilas abanicos todo lo que procesa con la paja y se vendía en útica y en billeta con eso los ancianos nos mantenían exactamente ellos de allá mismo traían el mercadito para el consumo y luego todas las semanas hasta las 11 12 de la noche ellas estaban en este oficio dándole la tejida y 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 pero lo mejor estaba por pasar con la danza de la molienda y esta danza es el proceso de la molienda y el proceso de la molienda es comenzamos primero por el corte de la caña Luego, la carguería. Después de la carguería se hace la molida, pasa a los fondos donde se hace a punta de candela y se echa a botar de un fondo para el otro y ahí va melando y enseguida, ya cuando está melado, se echa a otra vasija y se le mete más poca candela hasta que dé el punto y enseguida se saca, se echa una batea, se bate la mercocha hasta que cuaje y se echa a la gabera. Esa que hacemos con esos palos es la forma del banco panelero y se rastrilla. Y luego de rastrilla, se infria, se desengavera y luego de desengaverarla ya llega uno y la levanta y sigue el proceso hasta que ya si es embulto, pues se envuelve y si es en cartón, se empaca en cartón y lista para sacarla al mercado. Detrás de esta apuesta a la cultura y a los adultos mayores de Quebrada Negra está Leonardo Martínez. Vimos el proceso de danza de adulto mayor, ellos son un grupo muy muy especial, muy muy bonito, son casi el único grupo que hay en la región del Gualibá como activo. Recibimos muchas invitaciones para ir a mostrar lo que tenemos. Y es que Aida Sofía, María Cecilia, Manuel Antonio y todo su grupo se han presentado en varios municipios de Cundinamarca. Pero para ello deben ensayar con frecuencia sin importar las dificultades, como la pandemia. Vienen de la vereda Agua Fría, por allá una vereda Concepción, una vereda de Santa Bárbara. Entonces nos congregamos, en algunas ocasiones hemos trabajado por nuestra cuenta, pues no ha habido de pronto la conexión o la ayuda. Pero nosotros queremos seguir adelante, por eso le hicimos. Ahorita, bueno, con esta alcaldía tenemos la oportunidad del apoyo. El IDECUT también nos apoya bastante, entonces muy agradecidos con esto, con todos los que nos quieran colaborar para mostrar nuestras danzas. Que lo hagan perfecto no es lo relevante. Lo que realmente vale es el empeño, la alegría, las ganas que le ponen a cada danza. Y más importante aún, el espacio que se dan para compartir entre ellos y para mostrar su cultura a los visitantes. Colombia Bacana, un país mágico por descubrir.